A mí me ha servido trabajar con Alberto, me ha encantado, llámale, te va a ayudar y no te lo pienses. La verdad es que ha sido totalmente inspirador y una inyección de energía total, porque ha sido ir, descubrir cómo piensas, cómo eres, ha sido como un espejo, como verte en el espejo, ha sido desnudarte también contigo mismo y conmigo misma y luego ir paso a paso aclarando situaciones y pidiendo las alternativas y las posibilidades de cambiar, de cambiar en una situación actual que no gusta y de ver la posibilidad clara en que el cambio es posible. Ese ha sido en general el proceso y es realmente un gozo, un gozo espiritual también ha sido. El proceso de producción con Alberto realmente, realmente ha sido fructífero, ha sido esclarecedor y te animo a que lo hagas, que no te lo pienses.